Esperando tu llegada Espero con ansias tu llegada. En casa todo está preparado. Mi amor y todo mi ser, pensando en ti, se consume. Quiero llenarte de mis besos, quiero cubrir tu cuerpo con el mío, llenarte de mi amor, consumirme en tu amor. Me satisface ser tu esposa, me agrada ser tu amada. Ven pronto, amado mío, contenerme ya no puedo. Estoy esperando tu venida, estoy esperando tu llegada. Poema Esperando tu llegada De libro Escritos de Vida, Poemas de Amor De Norma Marina Solisabala Disponible para la venta en todas las tiendas Amazon Lasas Lo que sea Abra L frío